Los hechos ocurrieron de manera aislada, pero en menos de 15 días y en la misma localidad, en el municipio Gómez, al norte de la isla de Margarita. Las víctimas fueron un hombre de 55 años y una dama de 66. Han pasado dos hechos similares en el municipio Gómez, donde una pared se desplomó y hubo un saldo de un ciudadano fallecido de aproximadamente 55 años de edad. El otro hecho similar ocurrió a escasos metros, donde un techo de una vivienda se desploma y le cae encima a tres ciudadanas, de las cuales hay una fallecida y los otros dos fueron lesionados, que en el momento fueron trasladados por nuestra unidad de respuesta inmediata del 911 y unidades de bomberos estadales. Ok, estos desplomes están ocurriendo porque son ya paredes, son estructuras de data bastante antiguas. Específicamente fueron fabricadas en arcilla, bajareque, los materiales que usaban en tiempos atrás. Siente llamativo este tipo de suceso, el Cuerpo de Bomberos y Protección Civil iniciaron una evaluación exhaustiva de las infraestructuras de la comunidad para evitar que vuelva a suceder este tipo de siniestros. Desde la isla de Margarita, Ana Carolina Arias. ¡Gracias!